y hola mis amigos de youtube espero que se encuentre muy bien que se encuentre de maravilla nos encontramos en un nuevo vídeo para este hermoso canal y les traigo el tutorial de cómo instalar el protón busmulator los dos protón el urban y el coach en su pc es un juego que es para celular pero lo pueden tener ustedes en la pc sin ningún problema y pues nada antes de empezar con el tutorial quiero hacerles la invitación a que dejen es un like un comentario si son nuevos que se suscriban y compartan con más si quieren seguir aprendiendo más cosas bueno mis amigos les tengo que explicar algunas cositas antes de poder instalar todo el juego en primera uno de los requisitos es tener obviamente una una pc una puede ser una laptop yo les recomiendo una de 4 a 6 y gigas de de van para que lo pueda correr satisfactoriamente y pues ya si tienen algún alguna tarjeta en la pica extra ya un procesador de vídeo pues bueno ya les va a ayudar un poquito más pero lo que sí es una pc de 32 o 64 bits para consultar esto vamos a irnos a la pestaña de inicio vamos a configuración esto ya dependerá del tipo de windows que ustedes tengan desde el 7 hasta el 12 me parece que ya está este es el en el windows 12 y pues bueno amigos le damos información y aquí está el tipo de sistema sistema operativo de 64 bits procesador basado en x64 y bueno una vez sabiendo tienen que a menos pues aprenderse este 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 cachito porque lo estaremos utilizando 64 bits o 32 bits y pues bueno minimizamos aquí es para que no se nos olvide aunque entramos a nuestro navegador favorito puede ser google explore ya lo extendieron el que ustedes quieran yo utilizo google porque pues es el más conocido vamos a ponerle botón 2 grupos 2 simuleta en pc y bueno ya les aparecerá ahí el primerito ya que está este el primerito sea bueno ya si que tiene beste les estaré dejando el limpio de la página en la descripción por si no lo encuentran y aquí aparecerá download y pues nada download roto bus se van más para ver para abajito y se por favor informe su email bueno para poder descargar aquí pues vamos a poner aquí un número o perdón un correo para que podamos descargar esto este es como para fines como más de estadísticos y bueno ya ustedes decidieron si quieren poner este yo por mi caso pues no lo voy a poner ninguno nada más este para que me aparezca en inglés y le ponemos en download y pues bueno mis amigos aquí están los dos el urban y el coach para fines de este vídeo pues vamos a descargar el coach que es el como más este foráneo entonces vamos a darle aquí y bueno aquí aparecen varias versiones del juego me parece ser que los que están más arriba son los más actualizados y son los últimos en la última utilización por ejemplo que a mí aparece la 99 a más el 99 entonces la versión más completa y la última bueno pues yo lo voy a dar aquí porque quiero y pues bueno aquí está la pc aquí los links para descarga en pc y otro en en android pues bueno ya si ustedes quisieran hasta aquí les aparece el light pero pues bueno para pc es importante que hayan memorizado aquí el qué tipo de bits tiene su pc por ejemplo yo tenía el 24 si ustedes tienen en 32 pues ustedes le dan aquí y bueno yo en mi caso le ha dado 64 bits porque pues es lo que tiene mi pc entonces lo he dado aquí al link de media file que me manda y solito me empieza aquí la descarga y pues nada mis amigos y vamos a continuar en lo que se descarga y ya una vez que ya hayan descargado completamente el archivo pues si se recomienda que tengan ahí un extractor de archivos de este tipo y pues bueno clic derecho abrir y le damos bueno estamos de este vamos en extraer en y le damos bueno esto ya lo ubicarán en donde ustedes gusten y yo le daré en escritorio en escritorio y pues bueno aquí me va a marcar el tiempo necesario para que necesite extraerse pues todo el archivo y ya incluye aquí el juego esperamos un momento y bueno ya quedó si vamos aquí esto y le damos aquí en protón 2 y bueno lo importante está aquí no es una aplicación que se tenga que ser instalada forzosamente en su pc sino que es una carpeta de archivos y pues bueno ya quedó entonces pues bueno vamos a darle en bueno este es un paso opcional si ustedes quieren yo lo voy a ver en más opciones y lo voy a enviar a al escritorio para tener un exceso directo y ya me salió aquí voy a pasar estos dos aquí si quiero ya puedes hacerse de esto en verdad ya no les va a afectar nada si hacen esto y pues nada vamos a darle un protón bus simplemente bots y aquí te va a aparecer este cuadrito y ustedes ya decidieron esto un display uno es una pantalla si tienen dos pantallas pues les va a aparecer dos pantallas el fantastic completo el fantastic bueno y esto ya esto ya esos son este el tamaño de los tráficos que ustedes van a poder consultar vamos en play y ya quedamos aquí en nuestro juego y ya quedó vamos a darle un nuevo juego ahí todavía tengo instalados los mods ahí chiquense esto en verdad está muy buenísimo este mods en casa van señor y aquí les aparece pues todos los autobuses y oficiales y ya se le seleccionan su mapa lo que ustedes quieran y ya les estará apareciendo ya lo estarán disfrutando aquí está mi g7 aquí está mi g7 aquí está mi g7 y ahora para que si se quieren salir del juego le ponen en escape y le ponen excite salir y ya quedó ahora pues vamos a resolver algunas dudas realmente lo mismo para el protón bus el urban si ustedes gustan es prácticamente lo mismo pero en el otro link ahora sí si quieren que les enseñe a cómo instalar mods en su pc pues ya se los estaré mencionando en otro vídeo porque pues si también es un tema bastante bastante extenso y pues bueno mis amigos espero que les haya servido este pequeño tutorial no es mucho pero es trabajo honesto y pues nada espero que les funcione y que puedan disfrutar aquí si tengan alguna duda comenten en los comentarios y yo con gusto los estaré respondiendo a todos y pues nada mis amigos como siempre les digo no olvides darle like suscribirte si eres nuevo y compartir hasta la próxima hasta la próxima